¡Ah! ¡Esto es todo! ¡Eh! ¡¿Quién te va corazón? ¡Liz Aramagé! No pertenezco al mundo donde vive y todo esto me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mi llave, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta mi lado Miras del amor según su mundo, me ríes de valor a las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo, viven destrozando corazones Ay corazón Y sigue, sigue madre Sobre la esperanza son eternos, el odio y el amor son compañeros No puedes presumir de mil amores, yo puedo presumir de fiel peinero Pondré mi corazón bajo mi llave, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta mi lado Tú miras del amor según su mundo, me ríes de valor a las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo, vives destrozando corazones Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte Maldita sea las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que los quemaran A todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené a mucha gente Pero ahora quiso el destino, pegarme un golpe de muerte Me arrebato a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero, me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo La misión marcha a mis pobres Maldito sea mi destino, envenené a la feria, ahí podrás comprar hasta mi lado Y sin saber se conmigo en la feria, ahí podrás comprar hasta mi lado Y sin saber se conmigo en la feria, ahí podrás comprar hasta mi lado Y sin saber se conmigo en la feria, ahí podrás comprar hasta mi lado Y sin saber se conmigo en la feria, ahí podrás comprar hasta mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nombre de la empresa! ¡Y si no se le queda el chicle se está dispuesto también! ¡Que lo agarre la vieja dice! ¡Que le voy a dar también! ¡A la ternera perdón! ¡A la ternera! ¡Gracias a mi chico Alfredo! ¡Sí! ¡Andale para la comida! ¡Sí! ¡Andale para la comida! a ver si nos salga, estoy al carro todo estoy recibiendo esta grafiesta San Juana que vinamos con 10 agradeciéndoles en esta banda nos estamos siguiendo ahora si ah falta 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 una ternera ahora de una, dos, tres, cuatro aguas, cinco, seis siete, ocho, nueve tres, once doce, ay 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 ha aparecido ahora si que eres el aparecido porque ya te hacíamos por abajo en el suelo chica esto es todo aguas, aguas si tu amor me dejaste solo y muy triste para mi no hay consuelo pues si no vuelves el entre copas mi vida se ha acabado he tratado con fuerzas ya de olvidarte y arranca de mi pecho te ando cayendo eres eres como una roma en mi agua y si ya no me quieres y no regresas me llaman te ando cayendo te ando cayendo y ahora si señores compresiendo a toda la gente bonita con los temas que estamos enviando esta noche separado cada vez que te encuentro por ahí con los pies como antes donde están esos tiempos de amor cuando tu me buscas te ando cayendo con paredes solitas de amor y con vela ni nada por hoy te viní a buscar hoy te llamo aguantar Que me llené tras el dolor con sonrisa, que ves tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú me lo tocó Que volvente a mirarte, se quita la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar, porque yo no aguantaba Que me llené tras el dolor con sonrisa, que ves tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú me lo tocó Que volvente a mirarte, se quita la luz de tus ojos Hombre, ustedes las solicitaron, nosotros se las entregamos con mucho gusto Nomás que cuesta una botella de la complacencia No, no es cierto, van allá para la telos A la Beto Feliciano, con mucho gusto, que nos estaban solicitando el tema Se los entregamos con mucho gusto Y la gente no se nos vaya, porque después de nosotros Vienen nuevamente los cadetes de Linares Así es que bueno, vale para toda la gente mañosa Y nos vamos hasta Mayantepec, Estado de México Estaba borracho y bien en hielo, a las tres de la mañana Años, ruidos y mi celular sonaron Pero qué grande sorpresa Era el día lo que llamaba Me dijo mi amigo, no me conquistaste Te gustaste, no te gustaste, no te gustaste No te gustaste, no te gustaste Pero en el gran deporte Te sientes con camanera Unos marizazos me tuve que dar Me puse a quemar la piel Tomé cerveza y botella También le puse a quemar la piel Ahora para toda la gente mañosa Y se está va a caminar Ahora en el camping ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ahora la gente bonita! ¡Ajá! 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 Como dice el dicho, siempre va a ser bueno Pero se siente bonito, borracho y bien nariciado Te sientes con camanera Como dice el camanero, para controlarme Los narizazos que tuve que dar Me puse a quemar la piel, tomé cerveza y volví También le puse a crecer